Está tan frío que se me olvida de grabar por estar así. Buenos días, acabo de despertar. Amandita todavía no se despierta. Mi esposo sí porque él iba a ir a lavar el carro y a acomodar esas cosas. Ya me tengo que despertar, despertar Amanda y alistarnos para irnos porque ya es un poco tarde. Según nos queríamos ir más temprano pero pues no nos despertamos, nos quedamos durmidos pero pues está bien. No está tan lejos y no queremos llegar tan tarde. Son creo que cuatro horas de camino y nos vamos directamente. Pero yo creo que si nos vamos a parar pues por la niña y eso, entonces pues no sé, algunas cinco horas. Vamos en el carro, vamos hacia... Pues nosotros estamos en Michigan, entonces vamos hacia arriba a unas playas que son pues como muy famosas aquí. Pero ya nos vamos a alistar. Mira, ahí viene papito. No sé de dónde estábando el carro. Escúchale bebé, vámonos. Mucho frío, no mucha lluvia, un clima perfecto. Cuida nuestra casa, cuida el garaje, cuida los gatos y los perros, cuida los probar. Ya tú tía, te vas a poner flores. Una muñeca. Ya vamos de camino, nada más mi esposo llegó aquí al café, al Tim Portons, es el que le gusta a él. Yo no voy a comprar porque ya traigo mi termo, pero a él se le olvidó su termo, entonces por eso llegamos. Y también porque vamos a necesitar echar gasolina. Creo que ya llevamos como 20 minutos en carretera y en el mapa sale que todavía faltan 3 horas y media. El clima está muy bonito. Aquí está soleado, pero está un poco frío. O sea, estamos como un poquito menos, entre 15 y 20 grados. Allá donde vamos, que es máquina. La verdad no sé cómo se dice, pero es hacia arriba de Michigan, es como que en la punta. Y sale que allá va a estar un poco más frío, como a 10 grados. Entonces, pues no sabemos realmente cómo va a estar, si va a estar soleado, si va a estar nublado. Pero no va a ser calor ni modo, va a ser un poquito de frío. Traemos algunos suéteres. Por si hace falta, que no creo tampoco que haga tanta falta, porque como vamos a andar afuera, vamos a andar caminando. Luego nos va a dar calor. Entonces aquí estamos, vamos a echar gasolina. Ya desayunamos, ya traemos café. Amandita ya viene ahí jugando, viene a gusto. Yo creo que se va a dormir en el camino porque se despertó temprano. Ya mi esposo sacó su playlist en Spotify de vámonos a la playa. Entonces aquí vamos, vamos a iniciar estas minis vacaciones. La verdad que vamos bien tranquilos, vamos como que muy en paz. Le digo a mi esposo, ay me da como que mucha paz ver la carretera, escuchar la música, saber que vamos de vacaciones. Como que siento así una tranquilidad bien bonita. Y también me emociona porque nunca hemos hecho un viaje en carretera hacia arriba. Hemos ido a otras partes, hemos ido a las cataratas del Niágara, hemos ido a Nueva York en carro. Pero hacia arriba de Michigan no conocemos. Entonces sí, sí me emociona conocer para allá porque dicen que es muy bonito. Es como algo diferente. Y tampoco nunca hemos ido como a una playa como del lago. O sea, hemos ido a la playa del mar, mar, o sea, ¿no? En México, pero nunca hemos ido aquí a las playas que hay en Michigan que son de lagos. Y que son un poco más frías. Entonces es otro tipo de playa que no conocemos y pues vamos a ver qué más hay y qué más hay para conocer. Ya estamos a medio camino, nada más llegamos a una gasolinera. Ya estamos a entrar al baño y a ver qué compramos. Pero ahorita vamos a seguir. Amanda ya se despertó. También nos paramos por eso para que ella descanse un rato y no se enfade en la silla del carro. Vamos a ver si compramos algo y seguimos. Vamos a ver si es un rato y no se enfade en la silla del bar. No encontramos nada en la gasolinera, pero tenemos que comer antes porque en el camino ya después de aquí ya no hay nada. Ya no hay salidas de la carretera, ya no hay nada. Entonces llegamos aquí como a un Arbis y estaba hacia adentro como de un pueblito. O sea, no está a un lado de la carretera, es como un pueblo, es más como un ranchito. No hay casi casas, no hay nada, es el único lugar para comer. Entonces vamos a comer aquí y ahorita seguimos en el camino porque ya después ya no hay nada. No hay nada, no hay nada. Estamos haciendo otro descanso, volvimos a llegar al baño. Ya faltan como 40 minutos para llegar. Y estamos en un área de descanso y creo que aquí hay como un lago, entonces vengo a ver. Allá están los demás. Se quedaron allá, no sé si van a venir también a ver el lago. También nos vamos a esperar poquito para que Amanda camine un ratito y se desentuma porque ya estaba llorando. Entonces sí hay un lago, miren. Un masamito. Un masamito. Un masamito lecho. Un masamito. Ya llegamos, fuimos a dar una pequeña vuelta hacia la ciudad Para ver qué había Y es como un, no es muy grande Y casi todas las tiendas y todo es como un estilo antiguo, no sé Ya llegamos también aquí al hotel Pero la oficina del hotel estaba cerrada Entonces tuvimos que venir al de un lado Que aquí nos iban a hacer el check-in Y nos iban a dar las llaves Está frío, está nublado Entonces pues no nos bajamos en ningún lado Samuel se bajó a comprar una nieve Pero la verdad que está bien frío Está como a 9, 10 grados Y si salimos ahorita Pues vamos a agarrar un suéter La cobija de la niña para salir a caminar Pero primero vamos a llegar pues al cuarto Pues ya llegamos al hotel Nos dieron la llave Y llegué y me dormí Por eso no había hecho video Pero la verdad que no tengo muy buenos reviews Ni malos tampoco Porque está como muy básico No me esperaba mucho Porque ya los había visto en internet Pues cuando reservamos Que los hoteles más o menos bonitos O los mejorcitos Ya no había reservaciones Entonces de los que quedaban Este era el mejorcito Y la verdad que no está muy bonito Escogimos este porque está a un lado del lago Y en general la vista se ve bonita Se ve la isla Se ve el lago Hay gente ahí en la playa Lo malo es que hay muchos mosquitos Cuando veníamos llegando Vimos que había muchos mosquitos En el balcón que está aquí en el cuarto Hay mosquitos Y aunque está aquí afuera la playa Pues no podemos tener abierta la puerta Porque se van a meter Además que está frío Ahorita vamos a salir a buscar que cenar Vamos a ver unas tiendas Y pues ya nos pusimos suéter Ya le puse suéter a maldita Le puse calceta, zapatos Todo cobija Porque pues está frío Y la verdad que pues sí quedamos bien payasos Porque nosotros traíamos traje de baño Y traíamos toallas para bañarnos Puros guarachitos Traigo yo vestidos Pero pues no sé Yo creo que voy a andar con lo mismo los tres días Creo que sí está frío Estamos como a 9 grados Y ahorita llovió poquito No sé si llovió o no llovió Yo me dormí Pero decía que iba a llover Por eso nos íbamos a esperar a salir No vamos a hacer muchas cosas hoy Hasta mañana Mañana el clima va a estar mejor Vamos a agarrar un ferry Que ahorita se los voy a enseñar Porque aquí está afuera Para ir a la isla Que también se ve así como de fondo Y lo bonito de aquí De donde estamos O como que lo Interesante Es que es como un pueblito mágico Como si fuera en México Pero acá Son yo creo que media hora 40 minutos caminarlo todo Hay varias cosas que hacer Hay como un mall Hay un museo Un lado de como un puente Está para cruzar el puente Está el ferry Y mañana vamos a ir a la isla Entonces sí hay varias cositas para hacer Pero no sé Como que nos esperamos Que estuviera más grande O a lo mejor por el clima Se nos hace medio raro De que esperábamos Venir como que a la playa Como que disfrutar el sol Y eso Y la verdad que está bien nublado Bien frío Muchos mosquitos Parece que venimos al bosque En vez de venir a la playa Pero bueno Aquí en la playa Mis ahorros Que quería sol Ella trae protector solar Va chistosa Para quemarme parejo Yo le dije que lo iba a pensar No sabemos que es este lugar Pero ahorita vamos a llegar A ver que venden Porque se ve como que venden Muchas palomitas de colores y sabores Y ahorita vamos a llegar Nunca he ido a una de esas cosas En el circo Ajá En el circo es el que se dice Ajá Este es el que hay Gracias Gracias Pero si imaginaba gente No tiene que ser nada Como ya no Como en la cancha Pero en grande Pues a lo mejor sí Pero como hoy estaba frío Ya terminamos de cenar Ahora vamos a ir A un como mall No sabemos Qué tipo de tiendas hay Yo creo que es más Como tiendas de recuerditos Y cosas así De ropa Hay unos juegos Y también decía Que iba a haber Como un show de luces Pues me imagino Que ya que esté oscuro Ya está oscureciendo No sé qué hora es Como qué hora es ¿Qué hora es, Beto? Son las Son las 9.20 Y ya casi Está Oscureciendo Muy bonito Uy Uy Y aquí a mí Uy ¿Y si se cae? ¿Cómo sabes? ¿No puedo ponerle música? 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 ¿No puedo poner 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 música? está haciendo mucho frío y hay muchos mosquitos no tomé casi videos en el ferry porque la verdad que estaba bien frío veníamos así hechos bonita pero ya llegamos dije antes de subirnos que estaba muy feo que había muchos mosquitos pero aquí está más bonito sí está haciendo frío pero pues traemos suéter la niña trae suéter y trae cobijita también y ya llegamos aquí y venimos por un café hay Starbucks, se ve muy bonito fuera no hay carros, no hay nada hay puros carruajes, hay paseos en caballo ahorita lo mejor no sabemos pero hay también para rentar como bicicletas y que traen jalones para pasear a la bebé entonces pues vamos a ver primero qué hay y después vamos a ver pues qué hacemos pero hasta ahorita me retracto, no está tan feo lo bonito era acá en la isla tenemos que subirnos a un caballo tenemos que subirnos a un caballo y otros son como taxis, o sea pues si quieres ir a otro lugar pues no hay en qué te lleven entonces los taxis son de caballos pero también hay unos que son como un tour entonces no sabemos cuál tomar pero sí vamos a ir a otro lado porque pues vamos a buscar qué comer sí hay que comer aquí pero es más como tiendas de recuerditos y las rentas y todo eso aquí hay otro caballito Amanda le compraron una princesa fue la que agarró en una tienda nada más que ya la sí la bajamos un ratito que caminara pero adentro de una plaza y ya aquí como hay mucha gente pues ya la volvimos a poner en la carriola y andaba tirando la muñeca entonces se la quitamos y ya que tomamos Ahora dicen que... Cobran 10 dólares para entrar ahí Y los demás no quisieron entrar porque mejor se quieren ir a pasear a un carruaje Entonces vamos a ir No sabemos qué había ahí adentro Me imagino que hay cosas muy bonitas Pero también está haciendo mucho frío Porque como está como arriba de un cerro, no sé Está corriendo mucho aire Y si abajo está frío Ahí arriba está más frío No sé qué está más fuerte Si el sol o el frío Pero la verdad que ya no aguantamos el frío No sabemos si le va a hacer daño a la niña Entonces pues ya nos vamos Porque está haciendo muchísimo aire y está el frío horrible Ahorita traía yo los lentes y me los quité Y se me miraba aquí rojo Todo esto rojo No sé si se mire todavía en el video Pero ya tenía rato que nos habíamos metido a una tienda No sé si se escuche también porque hay mucho aire Pero ya nos vamos a ir Solo buscamos algo de comer Y la verdad que aquí venden como que puro chocolate Y es como un dulce Pero muy dulce Estaban dando como muestritas Y nos comimos así un pedacito Y ya nos quedamos bien empalagados Entonces me compré unas palomitas de caramelo Y también me compré un café Pero ya estamos esperando Ya estamos haciendo fila para regresarnos Porque si nos esperamos a más tarde Va a estar haciendo mucho más frío Estamos en el hotel Se me había olvidado que no había terminado el vlog de hoy Porque cuando me bajé Bueno como a medio camino en el ferry Me sentí muy mal Me sentí como Pues no sé si mareada O como Como encerrada O si era como ansiedad Pero también si esa ansiedad No sabía si era porque me da miedo el agua O porque estaba encerrado O porque había mucha gente No sé porque el caso que Llegué al hotel sintiéndome mal Casi no No sé como que no me llegaba el aire Y así batallaba para respirar Y sentí el corazón en el estómago Y ya llegué y me acosté Si andábamos muy cansados No de haber caminado mucho Era más por el frío Porque mi esposa decía que le dolían las costillas De estar apretando hacia el cuerpo Porque si estaba muy frío En cuanto nos bajamos del ferry Nos venimos corriendo al hotel Y ya no quisimos ni salir a cenar Ni nada Entonces pedimos para llevar Yo pedí una lasaña Ellos comieron como una pasta Un sándwich Y Amandita tiene rato que se durmió Ella no ha cenado También le trajeron una pasta Pero pues vamos a ver si se despierta Y si no hasta Pues hasta mañana Porque pues ojalá ya no se despierte Ya es tarde Ya son como las 10 y media Y ahorita ya estamos viendo películas Porque tampoco hay internet No hay señal No hay wifi en el hotel O sea si hay pero no funciona bien Ayer me empezó a funcionar Después de las 12 Yo creo que después de que ya Todos estaban dormidos Y pues fue todo lo que hicimos hoy La verdad que Si nos gustó Si nos gustó mucho la isla Pero no sé El frío no dejaba estar No dejaba estar afuera No dejaba disfrutar Además que estaba muy 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 grande Y no alcanzamos pues a explorar mucho Por lo mismo Porque no se podía andar afuera Había mucho aire Había cosas que estaban como arriba De algunos cerros Algunas montañitas Pero si subíamos Hacía mucho aire Y luego la niña Nada más traía como que un saquito Y una cobija Así Si iba bien arropada Pero de todos modos Hacía mucho aire Entonces hubo muchas cosas Que no hicimos Ya al final de tanto frío Nos metimos a comprar un café Y algo así Y antes de venirme Pues les había contado Que compré unas palomitas Acarameladas Porque se me habían antojado Desde que llegamos Y ahorita ya me las acabé Y ya mañana Salimos de regreso A Detroit No sabemos a qué hora Nos vamos a ir Porque cuando llegamos Como llegamos así Como bien enfadados Por el frío Mi esposo decía Mañana ya vamos a comer allá Como tirándonos indirectos De que se quería ir Muy temprano Teníamos pensado Irnos en la tarde Pero ya no sabemos No sabemos Qué vamos a hacer mañana O a qué hora Nos vamos a despertar Y a qué hora Nos vamos a ir Porque sí Vamos a hacer Como otras cuatro horas Cuatro horas y media De camino de regreso Pero tenemos pensado Llegar a un mall Que está como aquí A tres horas Porque está a una hora De donde vivimos Entonces vamos a llegar Ahí a comer Y yo creo que A estar ahí en la tarde Y pues fue todo por hoy Pensamos que íbamos A hacer más cosas Pero no No pudimos Entonces aquí Estamos en casa Estamos aquí en el hotel Estamos viendo películas Está saliendo Un maratón de Harry Potter Y es lo que vamos a hacer Toda la noche Porque tampoco podemos Estar en redes sociales Vamos a ver Qué pasa mañana Vamos a ver 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 Vamos a ver